La infancia suele representarse como la época más feliz de la vida. Cuando pensamos en ella nos vienen a la mente canciones e imágenes de niños sonrientes tomándose de las manos. Detrás de estas postales con frecuencia se esconden historias mucho más complejas cuyos protagonistas contarán después a sus lectores, a sus abogados, a sus psicoanalistas. Los menores que a principios del siglo XX trabajaban en minas, en fábricas y en plantaciones tienen hoy muchos más derechos y menos obligaciones. Cuidamos a nuestros niños como si fueran tesoros. Sin embargo, en países como México, El Salvador y tantos otros muchos niños conocen vidas totalmente alejadas de esta realidad y se ven obligados a migrar hacia el norte, a trabajar, a mendigar o a integrarse al crimen organizado. La revista de la Universidad de México ha querido hablar de la infancia y abordar algunas de sus problemáticas. ¿Cómo han cambiado las relaciones entre padres e hijos? ¿Cuáles son los peligros que enfrentan los niños hoy en día? ¿Por mientras otros se suicidan o se convierten en delincuentes? ¿Qué lleva a los adultos a añorar tanto su niñez? Son algunas de las preguntas que animaron la concepción de este número. Los niños de hoy serán los responsables del mundo de nuestra vejez y también los futuros custodios del planeta. Si, como decía Sigmund Freud, infancia es destino, nos corresponde a todos, hombres y mujeres, responsabilizarnos de que sea lo más luminosa posible. Hola, bienvenidos al programa de la revista de la Universidad. Hoy vamos a viajar por los circuitos neuronales de nuestro cerebro, ver cómo evolucionan con el tiempo y espero que estén igual de contentos que yo de recibir hoy a Fernanda Pérez Gay. Ella es doctora en neurociencias. Bienvenida Fernanda. Muchas gracias. Estudiaste el doctorado en la Universidad de McGill en Canadá. Así es. Ahora produces un programa de divulgación, un proyecto de divulgación que se llama Sinapsis, que es conexiones entre el arte y tu cerebro, que les recomiendo mucho ver en internet. Pero leo también que fuiste médico cirujano por la UNAM. Así es. O sea, que si has disecado, o sea, si has agarrado el cerebro, has hecho disecciones. Sí, eso me gusta mucho. De hecho, bueno, aquí fui instructora de anatomía. Después de que tomé mis clases de anatomía, fui instructora de anatomía cuando estaba en la carrera. Y terminé la carrera de médico cirujano, practiqué un rato como médico general. Y luego me pasé a estudiar neurociencias, a ser un doctor de neurociencias, pero estudiar neurociencia cognitiva, que es hasta cierto punto muy abstracto. Es como la psicología, digamos, de la neurociencia, ¿no? Sí, te iba a preguntar. Estudiar, o sea, la neurociencia cognitiva sale de cuando se cruza la psicología cognitiva, que era la que medía diferencias en los procesos mentales o psicológicos, y la neurobiología. Se juntan y eso es la neurociencia cognitiva. Pero a veces, cuando estaba estudiando procesos que parecían como muy abstractos, ¿no? La cognición, la percepción, pues eso me angustiaba un poco. Y después, cuando regresaba a disecar el cerebro, me sentía tranquila porque sabía que en algún sentido todo estaba ahí. Guau. Pero, o sea, teniendo esta carrera de médico cirujano, habiendo podido practicar como doctor, siendo esto tan lucrativo, ¿por qué te decantas por algo tan, digamos, entregado a la sociedad como la divulgación? Pues, bueno, a mí siempre me gustó mucho comunicar, me gustó mucho leer, hablar de mis lecturas, conocer, aprender. Entonces, pues parte de mi cambio, digamos, de camino al terminar la carrera de médico cirujano para decidir hacer un doctorado en neurociencias, pues fue conocer más y conocer más, en este caso, sobre el cerebro humano. Y una vez que empecé a adentrarme, me di cuenta que no solo me interesaba conocer, sino también compartir e intercambiar, ¿no? Porque si no, se puede volver muy estéril o muy duro el trabajo de un científico. Hay gente que tiene mucha vocación para estar, no sé, ocho horas solos en sus cubículos, pensando, analizando, pero a mí me faltaba un poco la parte social, la parte de comunicación y disfruto mucho cuando, pues, cuando converso, cuando comparto, cuando me preguntan, cuando, cuando digo no sé y ya aprendo más. Entonces, pues, por ahí se fue. Yo festejo muchísimo de eso que dices del aislamiento, muchas veces aislar ciencia y arte, siento que es como aislar los dos hemisferios del cerebro, o sea, puede ser tan peligroso, ¿no? O sea, como que ya no podemos aprender la realidad entre todos, ¿no? Con los conocimientos compartidos. Sí, justo todo ahora, pues, hay gente que se está interesando aquí en México, por ejemplo, todo lo que se está haciendo cosas de transdisciplinarias y es muy interesante porque, pues, muchas veces las preguntas no se pueden resolver, bueno, las más importantes preguntas no se pueden responder desde un solo, desde una sola disciplina. Se necesita el intercambio, el diálogo entre saberes y para eso es súper importante saber mezclar ciencia, arte, humanidades, ciencias sociales y platicar entre todos, ¿no? Buscar, al menos, aunque tengamos jergas especializadas distintas, buscar vocabularios en común. Crear redes como del cerebro, ¿no? De diferentes áreas. Exactamente, tal cual, sí, sí, sí. Oye, este, tú estudiaste anatomía, entonces tú sí, luego puedes, sabes que de ventrícula hay corazón, ¿no? En el corazón hay ventrículos, ¿dónde está el vaso? Pero para quienes no estudiamos eso, no necesitamos saber cómo funciona un órgano para usarlo. Digamos que el corazón, pues, hace su función, los pulmones también, el vaso yo me enteré dónde estaba y que existía hace relativamente poco. Y si te lo quitaran no pasaría casi nada. Pues lo aprendo contigo, pensé que era esencial, nomás que era una parte secreta que no nos querían decir. No, lo mismo con el cerebro, necesitamos saber cómo funciona para usarlo. Y sin embargo, parece que tiene mucho más fascinación la gente, el público, por el cerebro. ¿Qué buscamos en el cerebro? ¿Por qué hay este interés en saber cómo funciona y qué hay ahí? Pues nos buscamos a nosotros mismos, ¿no? O sea, no dirías que te defines por tu riñón o por los procesos que pasan en tu riñón, porque los procesos que pasan en tu riñón son idénticos a los que pasan en el mío. Ahora, el riñón es muy importante, ¿no? Deberíamos todos estar un poco agradecidos de que nuestros riñones estén haciendo su trabajo por nosotros. Pero, pues, el cerebro es el órgano donde está la conciencia, o sea, del que emerge la conciencia, donde suceden los procesos detrás de las emociones, de los sentimientos, del razonamiento, de la memoria. Todo aquello que nos hace nosotros mismos, ¿no? Entonces... Eso es donde tenemos, por ejemplo, la memoria. Eso es un almacenamiento que hacemos posteriormente, ¿no? Una vez que estamos, pues, en contacto con el mundo, con la realidad, vivos. ¿Qué tanto, en efecto, podemos influir en el desarrollo de nuestro cerebro? O sea, ¿qué parte, por ejemplo, sería genética? ¿Hay una parte genética? Claro. O sea, nosotros tenemos una carga genética que, mientras somos embriones y fetos después, va a guiar el desarrollo de nuestro sistema nervioso. De ser una célula, pues, primero somos un grupo de células, luego esas células se van diferenciando. Algunas células se vuelven piel, otras células se vuelven corazón, otras células se vuelven riñón, y otras células se vuelven parte del sistema nervioso. No solo cerebro, sino médula espinal, nervios, que van a todas las partes de nuestro cuerpo y de regreso. Entonces, toda esa parte, ese proceso es orquestado por los genes, y para llegar a dar un cerebro de bebé, o sea, el cerebro que tienes cuando naces o cuando ya está formado, digamos, necesitas ciertas conexiones básicas, ¿no? Por ejemplo, que las neuronas de tu corteza cerebral que mueven el cuerpo se conecten con la médula espinal y que la médula espinal se conecte con tus músculos. Esos son circuitos, son circuitos cerebrales, pero son circuitos que están dados por la genética, porque necesitas, son lo que necesitas para sobrevivir, para hacer lo básico. Moverte, reaccionar, recibir estímulos. O sea, como una infraestructura de base. Exactamente. Tenemos un hardware, digamos, ¿no? O sea, una serie de conexiones que van de un lado a otro y que necesitas para que el bebé nazca y pueda interactuar con el medio, ¿no? Pero a partir de que, no solo de que nacemos, sino de que ya está formado el grueso, digamos, del sistema nervioso dentro del vientre materno, todas las influencias ambientales empiezan a modificar estas conexiones, ¿no? Eso es lo interesante, que a partir de que nacemos, todos los aprendizajes, las experiencias que tengamos, van a crear nuevas conexiones y a eliminar algunas. También a veces tenemos más conexiones de las que necesitamos y existe una cosa que se llama poda sináptica, que es cuando las conexiones que no usamos se pierden. Ay, no, y luego las necesitamos cuando envejecemos. ¿Por qué no las guardamos? Pues sí, quién sabe, a lo mejor no eran tan importantes. Deberían hacer ahí un almacenamiento para cuando haga falta después de un golpe, ¿no? Deberían hacer ahí unas modificaciones, hacer una petición de modificación genética para que guarden algunas neuronitas de estas. Bueno, sí existe. Todavía los adultos tenemos también plasticidad e incluso neurogénesis. Neurogénesis se le llama a la producción de nuevas neuronas. Tenemos, pero mucho menos que cuando estamos en desarrollo, digamos, en etapa fetal y niñez, ¿no? Sí, empezando en eso de etapa fetal, digamos que cuando nace un niño siempre es como muy sorprendente ver que ya tiene los deditos, ya tiene las uñas, ya tiene el corazón. O sea, como que todo ya está y va a crecer más o menos con su forma, ¿no? Pero tenemos esta impresión desde afuera de quienes estudian el cerebro a fondo que el cerebro sí lo cambiamos mucho. Mucho más que nada más el corazón que se hace más grande. Igual si eres deportista lo puedes hacer todavía más grande, más potente, ¿no? Pero generalmente no hay modificaciones tan relevantes. ¿Podría ser que el cerebro es uno de los órganos más maleables del cuerpo? Sí, definitivamente. Y tiene que ver con el tipo de célula que tiene el cerebro, ¿no? Que es la neurona, que es una célula que se puede conectar con otras neuronas, que puede mandar mensajes entre células a través de impulsos eléctricos. Entonces, las células de otros órganos, por ejemplo los músculos, si tú usas mucho tu músculo, te vuelves más fuerte, ¿no? Las células pueden hipertrofiarse, crecer o atrofiarse y perder su tono, ¿no? Pero en el cerebro no nada más se trata de que crezca o no crezca la neurona, sino que la neurona haga, como que saque ramitas para como lo que se llaman dendritas o axones para comunicarse con otras neuronas. Y eso se está renovando continuamente. ¿Y cómo se hace para que salgan muchas? ¿Muchas conexiones? ¿Conexiones? Pues, el cerebro está diseñado para conectarse masivamente, digamos, ¿no? Como te decía, incluso a veces nacemos con más conexiones y después algunas se van refinando, estas no las necesitas y los circuitos, según cómo los uses, algunas sinapsis se pierden, las sinapsis son las conexiones entre las neuronas, y algunas se fortalecen o se generan entre ciertos circuitos con mayor fuerza, ¿no? Hay un psicólogo canadiense que se llama Donald Head, que decía que las neuronas que disparan juntas, o sea, que actúan juntas, se conectan juntas. Que suena más bonito en inglés, pero eso es lo que dice, ¿no? Si esta neurona y esta neurona están activas al mismo tiempo, se van a conectar y van a formar circuitos que se pueden fortalecer cada vez que ese circuito se vuelva a activar, ¿no? ¿Y crees que sería como una pérdida, que es una pérdida la maleabilidad o simplemente es otro tipo de especialización? Es decir, ¿sería deseable que seamos maleables hasta el fin de nuestras vidas, tan maleables como cuando éramos niños? No, mira, cuando yo pienso que los bebés son una especie de, o sea, reciben el mundo sin los filtros que nosotros ya le ponemos a través, porque los hemos aprendido a través de la experiencia, pero un bebé no sabe qué hacer con qué. O sea, un bebé recibe colores, formas, tiene ciertas nociones del espacio, tiene ciertas nociones, por ejemplo, eso ya viene en la genética, pero no sabe qué es, cómo interactuar con el mundo y qué esperar de su interacción con el mundo, ¿no? Entonces, para poder interactuar y sobrevivir necesitamos organizar toda esa capacidad, digamos, de entrada sensorial que tienen los bebés para poder organizarla en la acción. Un ejemplo muy interesante es, por ejemplo, el lenguaje. A mí me gustó mucho la primera vez que leí que los niños, los recién nacidos, entre cero y un año, son universalistas lingüísticos. Entonces, dicen, porque son capaces de detectar todos los fonemas de todas las lenguas, o sea, discriminar entre todos los fonemas. Y a partir del año, cuando empiezan a hablar la lengua materna, su cerebro se compromete a hablar la lengua materna y entonces pierden la capacidad de reconocer los fonemas de otras lenguas. Entonces, se llama compromiso neural con la lengua madre. Híjole, o sea, esta potencialidad da mucho para soñar y quisiéramos conservarla, pero tú lo que me estás diciendo es que necesitamos sí establecer estructuras fijas. Y sobre todo para la acción, ¿no? O sea, tú puedes percibir todos los fonemas del mundo, pero ¿de qué te va a servir distinguir todos los fonemas del mundo si no puedes hablar? Entonces, parte de las neuronas en esos circuitos se organizan para que tú puedas pronunciar los fonemas que necesitas pronunciar, los que te está diciendo tu mamá. Y los que no los desechas por ahora. Y los que no los desechas, exactamente. Vamos a irnos a una pausa y vamos a seguir hablando del cerebro. Nos vamos y volvemos. No se vayan, por favor. Y ya estamos de vuelta con la doctora Fernanda Pérez Gai, neurocientífica, divulgadora, adorable persona que está aquí con nosotros platicándonos del cerebro, del desarrollo cerebral. O sea, nos quedamos en pensar en los niños, en el lenguaje de los niños, en este potencial abierto que tienen y cómo se va cerrando para poder ser utilizado. Desde la neurociencia, la frase de Freud que dice infancia es destino, ¿se sigue verificando? Pues sí y no. O sea, yo creo que la infancia es determinante para muchos aspectos del cerebro porque, como decíamos, tiene mayor potencialidad. Es un momento, para diferentes salidades hay diferentes, digamos, periodos críticos, periodos en que el cerebro es más sensible a generar nuevas conexiones y a desarrollar sistemas, como el lenguaje, ese periodo crítico, el lenguaje crítico del primer año. También para el desarrollo de los afectos. Esto es, por ejemplo, muy importante y tiene mucho que ver con, en ese sentido sí, con el psicoanálisis. Si durante la infancia y los primeros años de vida no tuviste cierta estabilidad en tus afectos, o sea, tú fuiste abandonado o tu familia no te quería, eso sí va a generar cambios en tus sistemas de reconocimiento de emociones, en tu sistema límbico, que te van a generar problemas en el futuro. Muchos casos de ansiedad, depresión y tal pueden tener que ver con la deprivación emocional en los primeros años de vida. Entonces, en ese sentido sí, infancia es destino y sobre todo, yo diría que los primeros tres años de vida. ¿Por qué? Porque es el momento, por ejemplo, que hablábamos de los periodos críticos, dijimos que los periodos críticos del lenguaje son como más o menos al año. Periodos críticos es como los momentos donde suceden grandes cambios. En el cerebro. Un periodo crítico es un periodo del cerebro donde es como una ventana abierta a los cambios, a la plasticidad, al aprendizaje. O sea, como de gran sensibilidad, como de todo alerta. Exacto, por ejemplo, decíamos el lenguaje. El primer año de la vida es un periodo crítico para el lenguaje porque es cuando adquieres tu lenguaje materno y renuncias a los demás fonemas, a los demás sonidos de otros lenguajes para comprometerte con tu lenguaje. Y hay otro tipo de periodos críticos. Y el periodo crítico, por ejemplo, para los afectos es muy temprano. Es entre los 6 y los 18 meses en que un bebé siente el apego de su madre y adquiere cierta seguridad sintiéndose protegido. Y cuando eso no está, pues eso sí puede generar cambios que van a persistir a lo largo de la vida. Después el cerebro sigue siendo muy maleable y existen psicoterapias, existen estrategias, existen formas de construir lo que llaman, por ejemplo, resiliencia, tratar de superar los obstáculos o los problemas que hayas tenido en el pasado. Pero en ese sentido, sí, los primeros años en cuanto a los afectos, en cuanto a nutrición, hablábamos de que el cerebro es muy plástico y muy sináptico y muy... También. Sí, es muy sináptico y muy plástico. Y no solamente son los aprendizajes lo que permiten las conexiones cerebrales adecuadas y la poda sináptica. O sea, no solo construir conexiones y quitar las que no necesitamos depende del aprendizaje, sino también de otros factores. Y uno muy importante es la nutrición. Y la nutrición en los primeros meses y años de vida. Claro, que es la parte orgánica. Sí, se ha demostrado que diferentes tipos de alimentación pueden tener diferentes impactos en la plasticidad cerebral. Pero es que hay algo muy angustiante en sentir que estos periodos críticos suceden antes de que tengamos memoria. O sea, angustiante y relajante. Relajante para nosotros porque no fue mi culpa. Ahora sí que no fue que no entré a la universidad y decidí no estudiar. No fue que tomé una decisión en vez de otra. Pero la responsabilidad recae toda ahora en los padres. O sea, tendrían, ¿no? O sea, tendríamos, por ejemplo, para un cerebro óptimo, los padres tendrían que ahora especializarse. Mientras más se sepa del cerebro, en cuándo son los periodos críticos, qué tipo de juguetes hay que darle, en qué momento, cómo. O sea, es una responsabilidad gigante tratar de desarrollar óptimamente un cerebro. Por supuesto. ¿Qué se hace? Pues, bueno, yo creo que la información, ¿no? Bueno, en muchos casos los pediatras jugaban un papel esencial porque son los que llevan, van verificando el desarrollo psicomotor del niño. Porque a menos que un niño tenga una alteración, no lo vas a llevar con un neuropsicólogo. El neuropsicólogo no lo va a seguir, ¿no? Entonces, pues, es el pediatra el que te va diciendo cómo va la alimentación. Y tú, pues, como padre tienes que adquirir cierta información de decir, a ver... Y hay libros, o sea, hay libros que hablan mucho sobre el desarrollo psicomotor en la infancia, sobre qué pueden mencionar sobre periodos críticos, que son, por ejemplo, el lenguaje, en todo lo auditivo, en... Pero lo que me inquieta es que los padres tienen ya tanto que hacer como para ponerse a leer libros, como para poder tener como un desarrollo del cerebro del hijo, o sea... Pues sí, pero tampoco creo que sea, o sea... O nada más si hay un problema hay que reaccionar. Sí, no solo haya un problema. Yo siento que es una cuestión de cuidado y de educación. O sea, si tú tienes a tu hijo bien nutrido y conversas con él y lo estimulas con cosas que te interesan y juegas con él y lo acompañas, pues el niño tiene lo básico para que su cerebro sea sano, periodos críticos o no. Pero hoy queremos superniños. Ah, esa es otra cosa, ¿no? Que si en inglés, que si cuántas lenguas, o sea, aprovechar esta habilidad al máximo, ¿no? Y la clase de piano y el juguete educativo que le va a desarrollar esto y luego esto y luego esto. Pues sí, pero yo digo, bueno, yo no sé, yo no tengo hijos. Pero, o sea, yo creo que los hijos no deben ser tu experimento. Así lo son. Es que sí parece que ya están en un laboratorio. Exacto, o sea, yo me imagino y digo, bueno, pues si yo que sé de neurociencia, si tengo un hijo voy a estar pensando, ay, ahorita está pasando esto. Pero pues también hay que dejar cierto desarrollo normal. Yo siento, ¿no? Dándole al niño, sí, amor, cariño, educación, estimulación, compañía, de forma que no esté privado de nada de lo esencial. Pero luego también, pues hay que dar cierta libertad, ¿no? Porque también es mucha presión a veces para los niños. Por ejemplo, se ha visto que aprender a tocar un instrumento desde niño genera cambios en el cerebro muy importantes. O sea, yo nunca aprendí un instrumento, por ejemplo. Y mi cerebro, pues, es diferente al de alguien que sí tuvo. Y se ha visto que entre más temprano empezaron la práctica musical, más distintos van a ser sus circuitos cerebrales especializados para cosas que necesitas para tocar música, ¿no? Estoy viendo un análisis en el que el estrés, o presionar a los niños o a los animales o a cualquier persona en desarrollo, tiene efectos muy negativos sobre el cerebro. Sí. Como que al revés, en vez de crear más neuronas, el estrés, o sea, sobre todo las emociones negativas en cuanto a estrés, en cuanto a violencia intrafamiliar, de hecho, empobrecen las conexiones. Así es, empobrecen las conexiones, sobre todo lo que llamamos en el sistema límbico. Y las modifican, no necesariamente las empobrecen, pero se ha visto, por ejemplo, que en gente que tiene experiencias traumáticas, nosotros tenemos una estructura del cerebro que se llama amígdala, que es parte del sistema límbico, este es el sistema de las emociones. La amígdala es un grupo de neuronas que está profundo aquí en el ángulo temporal. Y esa es como la que se activa con el miedo, la que activa esta respuesta de peligro, ¿sabes? ¿Cómo voy a reaccionar al peligro? Lo está presente en otros mamíferos, lo utilizan para luchar o huir cuando están enfrente de un depredador. Y en nuestro caso, esa se activa para avisarnos del peligro, pero nosotros tenemos un control más alto, o sea, digamos, la amígdala está subordinada al control de nuestra corteza cerebral y más precisamente de nuestra corteza prefrontal que está aquí adelante. Entonces, nosotros podemos, digamos, aprender a controlar las emociones, a disminuir su intensidad, a guiarlas, a entenderlas, si desarrollamos bien nuestra corteza prefrontal. Y las personas que han tenido privación emocional o experiencias traumáticas pierden estos circuitos de control, o sea, se alteran estos circuitos de forma que sus emociones no las pueden controlar o trabajar del mismo modo. A mí, para regresar a la infancia y al destino, a mí lo que me dices me preocupa profundamente, sobre todo en un país como el nuestro que atraviesa periodos de violencia, que tiene tanta pobreza. O sea, son millones y millones de niños que no tienen quizás los nutrimentos necesarios. ¿Cómo esos niños? O sea, estamos hablando de una desigualdad que empieza desde los primeros años. Así es. Y a mí también me preocupa y es terrible porque no solo es desnutrición, sino además estar expuesto a violencia intrafamiliar y fuera de la familia. Y después de estos primeros años de formación, ¿no hay manera de recuperar lo perdido? Pues yo creo que sí puede, o sea, existen terapias, pero es difícil. O sea, son personas que ya de entrada van a tener más susceptibilidad a tener enfermedad mental, más susceptibilidad a tener comportamiento violento también, porque es comportamiento aprendido. Y además, pues menos nutrición en los primeros años implica, pues menos plasticidad y eso puede alterar el aprendizaje. Claro, menos capacidades cognitivas. Depende de la gravedad, ¿no? Exactamente. En el tejido social, pues habrá diferentes casos, ¿no? Habrá también familias que logran proteger a sus hijos, aparte de vivir en un, más allá de vivir en un contexto hostil. Pero sí, es innegable y hay muchos estudios que están saliendo ahora y hay gente que se dedica a estudiar el impacto de la pobreza en el cerebro de los niños y en la capacidad de aprendizaje de los niños. Entonces, y bueno, otra cosa, porque hablamos que infancia es destino, pero más allá de la infancia también hay otros periodos críticos en la adolescencia. Son periodos críticos para aprender comportamientos sociales, para aprender regulación de emociones, para aprender conductas riesgosas. Es otro tipo de aprendizaje, digamos, un poco más... Elaborado. Elaborado, social, moral. Es que yo sé pensar en algo absolutamente primario, que es lo sexual. Bueno, para empezar está el género, está de un lado el género y de otro lado lo sexual, que viene cuando, mucho después de todos estos periodos que mencionamos. Y es algo muy básico también, es algo que implica las emociones, es algo que hay que aprender a manejar, este tipo de impulso, y viene muy tarde. Y a veces la actividad sexual empieza después de los 20, cuando se supone que el cerebro ya está más o menos estructurado. Ya está más. ¿Por qué será esto? Pues, no lo sé, yo creo que los, bueno, los impulsos sexuales aparecen mucho antes de los 20, ¿no? Los niños empiezan a explorar desde la infancia. De hecho, lo normal de lo de los 20 es algo social, que se esté esperando tanto tiempo. Exactamente, ¿no? Y ahí es también donde entran, cuando hablábamos de la adolescencia, por ejemplo, y de todos estos, de un periodo crítico para otro tipo de aprendizaje. Para el aprendizaje social y de su vida, pues es donde entran también influencias culturales. También desde la infancia. Y el género, ¿se puede distinguir entre un cerebro de una niña y de un niño desde el inicio? ¿Son cerebros diferentes? ¿Hay estudios en este sentido? Sí, hay estudios, hay estudios, es un tema muy controvertido. Por ejemplo, una de las cosas como más claras en bebés, es que dicen que las niñas se quedan más tiempo mirando una cara, un rostro, que los bebés. Los bebés hombres dirigen su atención hacia otro tipo de estímulos. Pero, bueno, depende, incluso esto lo han hecho con bebés de seis meses. Hay quien dice que incluso antes de los seis meses también se ha visto, por ejemplo, que las mamás pasan más tiempo hablando, verbalizando con sus hijas niñas. Pero es más el, no sabemos si es la mamá o es el niño. Hay cosas que son muy difíciles de discernir si son aprendidas o son innatas, o si vienen de nacimiento, si son genéticas. Porque, como decíamos, desde que estás en el vientre de la madre ya tienes mucha influencia. Hay estudios que han mostrado diferencias tanto en estructura de cerebros de hombre y mujer, tanto en función y cosas comportamentales. Habría que hacer estudios en el momento de nacer, ¿no se puede? Pues en el momento de nacer, se han hecho algunos y no muestra que haya mucha diferencia. Hoy vamos a tener que cortar el programa en un momento en el que se está poniendo crunchy con esto del género. Espero que podamos seguir platicando de esto en una próxima ocasión. Claro que sí. El tiempo no perdona y no es maleable. Sí, no es mal, no es plástico. Como el cerebro. Muchas gracias, Fernanda. Muchas, muchas gracias. Vean a Fernanda en el programa Sinapsis. Búscalo en internet y veanos a nosotros la próxima semana, como siempre. Les mando, que disfruten su fin. ¡Gracias!